Últimamente muchas marcas de ropa emergente me envían sus prendas para que las analice y hoy he recibido ropa de Bandage Company, una marca que está ubicada en el sur de España y que está enfocada en el streetwear. Con el paquete abierto vamos a analizarla. Este es el packaging y la verdad que me sorprende la cantidad de detalles que tiene para ser una marca emergente. Podemos ver por aquí que es el segundo drop de la marca, más algunos detalles que quedan bastante bien. Una dedicatoria por aquí, se agradece el detalle, más algunos stickers por aquí. Estos detalles cuando uno compra ropa molan un montón y yo de packaging le doy un 9. Aquí tenemos lo que me han enviado, en este caso sería un chándal, la parte de arriba más la parte de abajo y vamos a ponérnoslo a ver qué tal se ve. Para crear el outfit he decidido ponerle los pies mi ser for one con una estrella color grey and white, una camiseta blanca básica del pull and bear y un gorrito ovani básico por menos de 3 euros. Y así es como se vería el outfit entero puesto en mi cuerpo. Creo que la combinación de colores es ideal, crean una armonía perfecta y se ve bastante bien en mi opinión. El tejido del chándal de esta marca emergente la verdad que es bastante bueno y le voy a dar un 9. La única pega que le puedo poner es que yo creo que los pantalones son demasiado ajustados y bajo mi punto de vista creo que un poquito más ancho quedarían más estéticos y mejor, pero aún así le doy un 9 a este tracksuit.